Renata es la Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia que conecta, articula e integra a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación entre sí y con el mundo. Lo que hacemos es proporcionar servicios, herramientas y una infraestructura tecnológica con una red de alta velocidad que estamos seguros contribuye al mejoramiento de la productividad académica y científica del país. En 2016, Renata fue ganadora de uno de los premios Frida en la categoría Subvenciones de la Internet Society. El proyecto de seguridad PGP en la infraestructura de Renata permitió el desarrollo de una solución robusta para aumentar el aseguramiento de la infraestructura de las redes académicas. En Renata ponemos al servicio de la comunidad académica y científica del país una de las infraestructuras de red avanzada más robustas y eficientes de América Latina. Hoy contamos con más de 19.000 kilómetros de fibra iluminados por Renata que se interconectan con capacidades de hasta 100 GB por segundo entre sus más de 48 nodos en las principales ciudades del país. La problemática del secuestro de rutas en Internet es un tema que se ha estado tratando en círculos operativos y de investigación por varios años. La solución propuesta para al menos validar el origen de las rutas ha tenido todavía poca aceptación a nivel mundial, pero en la región de Latinoamérica observamos que existen implementaciones bastante aceptables. Nos enfrentamos a un escenario de secuestro de rutas más conocido como routing hijacking cuando un participante en el routing en Internet anuncia un prefijo del cual no está autorizado anunciar. El proyecto consiste en la implementación de validación de origen en las rutas a nivel de BGP que transitan por el backbone de Renata. Específicamente el enfoque será en los grandes puntos de intercambio. El sistema consta de varias partes. Una infraestructura de clave pública para los recursos de Internet, RPKI, y la utilidad de sincronización global, RSI. Adicionalmente, el uso de protocolos locales para la validación local en los nodos de enrutamiento en toda la red. El RPKI propaga las ruedas globalmente de manera que cualquier sistema autónomo puede verificar que el origen de una ruta de BGP está autorizado por LACNIC, la autoridad encargada de manejo y asignación de direcciones en América Latina y el calidad. Este proyecto es el primero del mundo en su tipo. Nuestra red es un laboratorio que ofrece soluciones a la medida y responde a las necesidades de tecnologías de información y comunicaciones de las instituciones. Por ello es fundamental desarrollar proyectos de seguridad que beneficien no solo a la red académica de Colombia, sino a las del mundo. Estamos muy satisfechos con los resultados del proyecto. Infraestructura nacional segura a nivel de enrutamiento. Capacitación a 328 profesionales de distintas instituciones a nivel nacional. Capacitaciones presenciales enfocadas únicamente a proveedores de servicio, logrando obtener un aumento en la firma de recursos en Colombia con más de 1.150 prefijos firmados desde la primera capacitación. El porcentaje de las rutas válidas de las redes académicas es de 5,94%, mientras que el porcentaje de rutas válidas recibidas por el NAP Colombia es de 46,15%. Las cifras anteriores nos muestran que aún existe mucho trabajo que realizar para lograr un 100% de rutas válidas, pero ya contamos con las herramientas y conocimiento para seguir contribuyendo a este importante trabajo colaborativo.